Cagada total. Tengo el poder, tengo la pasión. Tengo la fortaleza. Tengo la pasión nórdica por dentro. Venga, vamos a jugar todos sin alma ahora ¿o qué? Vale. Venga, amarillo. Amarillo. Ok. Ok. Los zombies del uno. Sí. Toda la pollita. ¡Qué rica la pollita! ¡Dios, ya! Está siendo demasiado horrible en un segundo. Oye, estamos perdiendo. Pues normal, porque sois unos parguets. Dame carta. Ahí está B perfecto, arreglado. Venga, seguimos. ¿A dónde vamos? Bueno, Ovol. A la Ovol, a comer pere. Y así es como se juega. Porque al juego de cartas… Dame más cartas, vale. Venga, anda, cómete… Ocho verde, ocho verde, ocho verde… Pero ¿qué te vas a acordar, tío? Ocho verde, ocho verde, ocho verde… Ya está ahí, ya hace media hora. Ocho verde… Ya hace media hora. Tira… Ocho verde… Ojo. Otro tres. Toma, otro tres. Ocho verde… Mmm… Va. Ocho verde… Mira, como me vuelvas a lanzar un nueve, te arranco las putas. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! Ocho azul… Ocho pollasos. Ocho… ¡Ay, cabrón! Pues repite tú, payaso, que eres tonto, ¿o qué? Vale. Obvio. Prohíbe, prohíbe. No, no, pues no me van a prohíbir. Vale, ya. Te callamos ya, que… Ocho verde… Ocho verde… ¿Seguro? Segurísimo. Sí, ocho verde. Mira. Hemos perdido… ¿Vuelve a perdición? ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡YOLO! ¡Hoy va! ¡Hijo de puta! Bien, 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 bien. Ocho verde. ¡Ocho verde! ¡Cabrón, yo confíao en ti! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, pues… ¡Ocho amarillo! Vaya, qué putada… ¡Vaya, a robar! ¡No, venga ya, en serio! Me cago en la puta. Ocho verde… Anda, mira. ¿Y yo sabéis qué os digo? Que a mí me gusta el… ¡Arrojo! ¡Arrojo! Pues ya sabéis lo que hacéis. ¡Bro! 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 ¿A qué vais? ¿De guay por la vida? Pues ya no juegas. Venga, coño, voy a robar, que eso está tan guapo. ¡Ocho verde! Es una experiencia increíble. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fua! Otra vez, me cago en la puta. Lo siento, Obol, tío, de verdad, ¿eh? Yo no quería hacerte esto. ¡Qué copas pollas, hermano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dame más! ¡El horror, bro! ¡Uf! ¡Más dos rojo! ¡Dame cuatro! ¡Mierda, puta! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡Bueno, Exodia está bien! Bueno. Ya hemos ganado, pero nosotros somos un por los dos. ¡Es que el ocho verde! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dilo más alto, que no se ha enterado! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ocho verde! ¡Perfecto! ¡Yes! Pepi, tengo ojos. Ya, ya, ya. Voy a echar esto. Tranquilo, hermano. No me basten las cartas, tío. Vaya. No me lo creo ni de palo. No, ni de palo. No tengo verdes. Desafiado, casi le doy a rechazan. Venga, lobito, comer otras pollitas. A ver, ahora tengo que buscar el verde. ¡El verde! ¡Y el verde! ¡Ah! 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 ¡No, me jodas! ¡No, no, no! ¡Es paroles! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡No, pues no, pues no! Tiene dos bastones azules. ¡Oh, mamá! ¡Yeah, man! What the fuck is going on! Se ha complicado, ¿eh? ¡Qué suerte, tío! ¡La verdad es que tiene 22 cartas! ¡Pero qué suerte! Habla, lo que somos es unos putos profesionales. Claro que de acumular cartas. No, de charlas, mira. ¿Ves? Estamos cuatro y yo también. ¡Bueno, ya cuando queráis, eh! ¡Jugámonos! ¡En serio! Venga, venga. Que no, ama, te he dicho que así no se juega. Vale, vale, pero... Vale, pues dale, dale. Bueno, Ovol, sí que... Me estaba gustando mucho como estoy haciendo, ¿no? ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡Nueve verde! ¡Joder! ¡Ovol, déjame liberarme de alguna carta! ¡Dale ahí, dale! ¡Ole! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡No, no cortes el rollo, Serpi, tío. Aquí tú no juegas, tío. ¡Cállate! ¡Estábamos aquí, pasándolo bien todo, Serpi! ¡Me hacen bullying hace igual! ¡Sí, tío! ¡Ovol! ¡Jajajaja! ¡Joder, Ovol! ¡Ocho verde! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Tendrá más? ¡No creo! Tendrá más, tío. A no ser... ¿Lo ves? ¡Oh! Así, con Teo arriba, con Teo abajo, ¿no? You know what to do. ¿Ves? Más dos. Es verdad. Me voy a comer un más dos como en la caja. ¡Que no tiene azules! ¡Te has cagado! ¡Que no tiene azules! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! ¡It's a bomba, dude! ¡Yozan! ¡Ahora! ¡No, no! Continúa, Yozan, continúa. ¡Gástala! Sacrifica esa carta. No, agártelo para cuatro. ¿A qué pongo? ¡Azul! ¡Azul! ¡Fuck it! Necesito... Ah, bueno, vale. También vale. ¿What do you think about the blue color? I love it. Bueno. I love it. You are going to make some dicks. El get. No más inteligente. ¡Uuuh! A rojo. Because I eat four cards. Venga. Vale, tienes más dos, ¿vale? ¿De qué color? Rojo. Vale, con eso me vale. ¡Ay! ¡Se me cae la carta! No tenía el gatón ni la mano. Venga. Yo voy a hacer esto. Ahí, ahí te he visto. Mmm. ¿Sabes por qué? Porque los jugadores sin alma nos la suda la puta vida. Claro, bro. ¡Hala! Chupados, perro. Toma, Yozan, come cuatro cards. No quiero. ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Eso qué malo! ¡La vida es cruel! ¡Oh, vaya! ¡Qué pasado, tío! Yo no me esperaba que pasara nada. Está bien. Bueno, pues soy tu support. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Horror! ¡Oh, perfecto! ¡Horror! Venga, échaselo todo. Bueno, Zelen, abre la boca. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡It's a prank, bro! ¡Qué perra! ¡Esta sigue siendo la misma partida del 8 verde, no? Sí. ¡Joder! ¡Joder! A Celes no le gustan las azules. No, no me gustan las azules. Ocho verde. Ocho verde para Meco. Hace mucho que no aparece el ocho verde. Pues no quiero. Pues nos la suda, hermano. Venga, ¿qué quieres? Cuéntanos. Pues mira, el color que no le gusta a Celes. ¿Ah, sí? Pues ahora me encanta este color, mira. Vaya. Que no te callas un poquito de una vez, tío. Y no juegas, puto payaso. Bueno, no me importa, no me ofendes. Te odio. Que no te ofenda, pues prepara el culo. Me la prepara el culo, tonto. Vas a palmar. Te va a doler toda la ciática. Oh, sí, ciática. Cómo me duele la ciática. Oh, shit. Ciática me esa. Oh, shit, Aken. Oh, Dios mío, van a acabar la partida los dos support, tío. Cuidao. Ojo, ojo. Cuidao, que son dos support. Venga, echa el dos. Dos. Oh, wow, oh. Anda, mira, otro dos. Pues robo y te hago así en la cara. Toma. ¿Y sabe qué que le voy a poner? El mimo. El hombre que no tenía alma. La falta de alma. Pero ahora vas a ir un azul, vas a ir un máscuadro. Ahí está. ¡Oh! Joder, tío. Oye, pues está. Está bien esto, ¿no? Eh, yo no sé qué ha sucedido, pero… ¡Hala, do it! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! ¡Ocho verde! No pasa nada. Ya lo han gastado, yozal. ¡Pero la sí tiene, que él tiene amarillo! ¡Rechapas, rechapas! Yo te hago un challenge. Anda, mira qué ha pasao. Cuatro y cuatro. Pero a mí me da igual, ¿sabes por qué? Porque no tengo alma. ¡Mira, hablando, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Tiras tú, yozal? Sí, pues no puedo tirar nada. Ahora sí. ¿Qué coño? What the fuck? Vaya bubeada. Y no me dejaba. Yo también tengo uno de estos. ¡Míralo! Ovo, voy a tirar, ¿vale? Yes. ¡Oh, shit! ¡Es la Baxoria! ¡Dámelo todo a mí, niggi! ¡Ocho verde! ¡Noooo! Sí, no, hombre. Bueno. Bueno, vale, venga. ¡Ocho verde! ¡Cinco verde! ¡Ja, ja, 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 ja! Cinco verde, cuatro verde. ¡Derebel! ¡Yo tengo ella misma, tío! ¿Ah, sí? Le tengo zrepe, eh. Joder, tío, como eres tan cruel con el pobre Ovo, tío. Porque me la suda tu vida, hermano. ¡Hermano! ¡Ole! Me va a contar. Y es que somos los artistas, tío. ¡Somos los mejores! ¿Pero qué haces hartándome, hermano? ¿Tú qué estás creído? ¿Tú qué eres? ¿De la parmilla o de manga? Toco verde. Me tenía hasta la polla ya con los colores azul. De ocho verde. Y su puta madre. ¡Hala! Toma, verde. ¡Muy sencilla! ¡Que chupes a perra! ¡Que chupes a perra! ¡Perra, perra, perrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. ¡Ocho amarillo! Tiene rojo. No tengo rojo, eh. Está bien cambiado de color. ¡Tagatán! 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 ¡Tiriririr! ¿Y sabéis por qué? Habéis perdido por tener expectativas. Por tener alma, ¿no? Joder, bro. ¿Tener alma harás un debuffo? ¡Y os dan el… el debuffador! No paran de darme medales. Es un dementor, totalmente. Totalmente un dementor. Mi compañero es un demonio. Te iba a decir ¿te arrobo la vida? ¡Te arrobo la vida!